Hoy me levanté con ganas de hacer videos sin ningún sentido, y pues, este es el resultado. Hola, soy su querido Robot Chaman Bot, y hoy hablaremos de los personajes más indestructibles de las caricaturas, donde las escaras de poder tienen menos sentido que las de Dragon Ball. Sin más dilación, comencemos. En el número 11 tenemos al señor Burns. No creo que necesite mucha presentación, al menos que vivas debajo de una piedra. Un multimillonario capaz de vivir solo Dios sabe cuánto tiempo, capaz de regenerarse cuando es dañado, con un esqueleto y plasticidad que le permiten sobrevivir, inclusive ante un derrumbe. Cuenta con vidas infinitas, gracias a un tratamiento médico semanal, y lo más importante de todo, con una salud tan de hierro, que es capaz de tener todas las enfermedades conocidas por la humanidad, más unas cuantas más descubiertas en su cuerpecito de pasa. Y aún seguir respirando como si nada. Lamentablemente su poder de pelea es demasiado bajo, así que aún con su indestructibilidad, no puede hacer mucho contra los otros puestos de esta lista científica. En el número 10 tenemos a otro pensionado, Rick, de Rick y Morty. Para quien no lo conozca, es la parodia del profesor Brown, pero con un toque más de maldad. Un poco, porque poner en peligro a un adolescente a altas horas de la noche manejando material radiactivo robado, tampoco es ser muy buena persona. Bueno, la cosa es que Rick, literalmente, es la persona más inteligente del universo, por lo cual tiene una tecnología avanzadísima a su disposición, que le permite salir aireoso, aún sin número de calamidades, incluyendo reconstruirse a sí mismo, o usar su multitud de otros yo en universos paralelos, o clones, para transportar su conciencia a distintas dimensiones, y comenzar de nuevo. Sí, es una serie bastante cósmica, sin embargo, él, como tal, no es un ser sobrenatural, aunque su tecnología sea sorprendente, depende mucho de ella, y sin esta, podría dejar de ser indestructible, muy rápido, claro, al menos que diga lo contrario, el poder del guión. Además, por muy poderoso que sea, es extremadamente débil, al amor, y a sí mismo, cósmico. En el número 9 tenemos al Capitán Planeta, un héroe ochentero-noventero, cuya gracia era salvar al mundo entero de la contaminación. Como vemos, fracasó estrepitosamente, sin embargo, sí era más o menos una fuerza imparable, que tenía todos los poderes de la naturaleza. Era un espíritu ecológico, el cual estaba formado por cinco anillos, cuyos dueños eran personas de cinco distintos continentes. Ahora que lo pienso, estos monos eran básicamente los Power Rangers, cuyo Megazord era Tormenta, además de tener algo de Ultraman, ya que cuando se le acababan las pilas, se le devolvía a los anillos a recargarse. Esta es una de las características que lo hacía medio invencible, ya que no importa el castigo que recibiera, siempre volvería a revivir, si se tomaba un descansito. Sin embargo, esa latencia entre Round y Round, no lo puede tener más alto en este ranking. Además de que, al ser tipo planta, era absurdamente débil al tipo veneno. Cualquier mugrecita que le cayera encima, lo noqueaba. Y eso que eran los ochenta y noventa, ¿cómo estará ahora? ¡Uy! Ahora tenemos a la primera caricatura, que está consciente que tiene poderes de caricatura, dentro de su propio universo de caricatura. Jim Carrey, o su alter ego, la máscara. O Goku, en la serie animada. Stanley Ipkins, es una persona común y corriente, hasta que un día encuentra la máscara. Un objeto sobrenatural, que le da poderes sobre humanos. Poder resistir lo que sea, y transformarse en lo que sea. Básicamente, el mismo poder de los cartoons. Ya que la máscara, reflejaba el inconsciente de Ipkins, sus deseos más profundos, los cuales se proyectan por uno de sus, pasatiempos. Las caricaturas, a las cuales admiraba, por ser tan relajadas, naturales, y proactivas. Totalmente lo opuesto, a su retraído ser. Este tipo es tan indestructible, que es capaz de tragarse dinamita, sin que le pase ningún rasguño. Girar a miles de kilómetros por hora, sin que la fricción lo desintegre, y usar cualquier objeto proveniente, de las caricaturas, tal como lo pudimos ver, en su clásico videojuego. ¡Qué bueno era! Aunque tal vez, si lo juego de adulto, me parezca una mierda. Lamentablemente no puede estar, más arriba en el ranking, porque si Stanley pierde su mascarita, solo es un malvavisco blandito, listo para ser apaleado. Además de la existencia de la máscara 2. ¡Guácala! En el siguiente puesto, tenemos a otro ente sobrenatural, similar a la máscara, el genio de Aladino, también es indestructible, puede transformarse en multitud de cosas, y tiene el chiste fácil a flor de piel. De hecho, el genio es más antiguo que la máscara, la serie animada por lo menos, pero un año posterior, a su cómic. Así que ustedes decidirán, si es una inspiración, o una coincidencia. Pues Robbie Williams, está más arriba que la máscara, ya que además de todos los poderes mencionados, puede literalmente conceder cualquier deseo, al menos a su amo, ya sea millones, una vida nueva, o su libertad. Lamentablemente, su limitante, es que él no puede desear cosas para sí mismo, y al parecer, cuando es liberado, pierde todos sus poderes. Sin embargo, si tuviera el compañero indicado, pidiendo sus deseos por él, podría convertirse en alguien imparable. Aún así, inclusive sin sus deseos, sus poderes de transformación, y ataques, son más que suficientes. Sin embargo, no tanto, como para derrotar, al siguiente puesto. Beetlejuice. Beetlejuice, Beetlejuice. Tan simpático, y con poderes caricaturescos, como los puestos anteriores. Al menos, en su versión animada, no tan terrorífica, como su película. Originalmente, un poltergeist, o fantasma maluco, cuyo trabajo, es espantar a personas de casas, tal como fue contratado, en su película, por los difuntos dueños, de una casa, para espantar, a sus nuevos residentes. Claro que en su versión animada, es alguien mucho más amable, ya que se hace amigo de Lydia, la niña hemogótica, y ojerosa de la casucha. Con la cual, en la película, eran enemigos. Pero en la serie animada, viven un sinfín de aventuras. Beetlejuice también pertenece, a esos personajes, con poderes de transformación ilimitados. Una resistencia de caricatura, y ser un don comedias. Sin embargo, tiene una cualidad, que supera tanto a la máscara, como al genio. Él es, literalmente, un espíritu del más allá. Así que no podrían acabar con él, aunque pudiesen. Súmenle a aquello, que puede ir y volver, del mundo fantasmagórico, totalmente a voluntad. Sin embargo, tiene una debilidad muy grande, al tipo psíquico, y a Géminis, ya que puede ser confinado fácilmente, mandándolo a otra dimensión, con sus nemesis, los gusanos. Por eso no puede estar más arriba, en este ranking genérico, pero científico. Aunque el último puesto de ranking, parece imparable, Beetlejuice, ya es un fantasma, así que podríamos considerar, que al haber pasado ya, a mejor vida, ya fue derrotado una vez, por lo cual, no se puede considerar, como indestructible, pero que ocurre, con alguien que ha engañado, a la parca, un sinnúmero de ocasiones, más de 103 veces, contando todas sus apariciones, en productos del ocio, y 80, si contamos solo la serie, para ser exactos. Según claro, el buen buscador de Google, no me pidan más investigación, estos videos, son mis momentos de flojerita, pero la inmortalidad, no es el único poder, de este muchacho, sino que también, es el superhéroe, conocido como Misterion, quien tiene el mismo poder, de Kenny, de nunca fenecer, cuya habilidad, tiene origen, en el Necromicon, y Cthulhu, lo que hace referencia, a lo que mencionó, su madre alguna vez, que la habilidad, de resurrección de Kenny, provenía de un culto, a la que ella, y su esposo, pertenecían. Este don, parece imbatible, entonces, quienes estarán, en los siguientes puestos, mmmm, ahora llegamos, a una de las señoras, a quien más le tenía miedo, de Nano, la profe del autobús mágico, no, en serio, no es broma, que triste, en esta serie, se cuenta la historia, de la profesora Ricitos, amando de un curso común, y corriente, quienes vivirían, grandes aventuras, al borde de un autobús, con poderes mágicos, los cuales, le permitían viajar, tanto al espacio, como al cuerpo humano, enseñando en cada clase, y capítulo, algo relacionado, con la ciencia, era una serie positiva, pero la siempre sonriente, profesora, me daba mal rollo, siempre tan serena, tan feliz, teniendo en cuenta, que está al mando, de un curso de mocosas, pre-puber, apenas llegando, a fin de mes, con su salario, desde aquí, escucho, ese tic tac, bueno, volviendo al tema, tiene poderes inimaginables, que le otorga, su autobús mágico, por lejos, la tecnología, más poderosa, de la tierra, puede transformarse, literalmente, en cualquier cosa, es tan resistente, que puede aguantar, las presiones infinitas, del océano, el vacío solitario, del espacio, y volar cerca, del mismísimo sol, sin que nada, le ocurra, puede hacerse, tan grande, o tan pequeña, como ella lo desee, inclusive, a nivel, subatómico, dándole el mismo, poder destructivo, que Ant-Man, lo más importante, de todo, es que es mágica, y como sabemos, la magia, le gana al tipo fantasma, y al tipo ciencia, ya que sus poderes, son ilimitados, sin embargo, solo ella, y el autobús, son mágicos, así que, ellos son solo poderosos, en comparación, a los demás humanos, normales, sin poderes, los Muggles, pero que ocurre, con un ser mágico, que proviene, de un mundo mágico, su poder, debe ir más allá, que cualquier profesora, estresada, Jake, es un perro, y es un fiel amigo de Finn, el protagonista, de la finalizada serie, Hora de Aventura, o Adventure Time, ambos viven aventuras, en un mundo feliz, lleno de criaturas, fantásticas, y mágicas, luego de que muchos champiñones, hicieran, Kaboom, una plastilina, antropomórfica, parlante, quien obtuvo, sus poderes, cuando a su padre, lo mordisqueó, un ente cósmico, cósmico, estos monos, son súper psicodélicos, para quienes, no la han visto, su poder infinito, es la transformación, y estiramientos mágicos, capaces de salvar, a su amigo Finn, de cualquier enemigo, y poderes mágicos, por lo cual, está arriba, de la profe Ricitos, tan mágico, que inclusive, puede hablar, con un unicornio arcoiris, y tener cinco cachorritos, coloridos, ser el padre, de cinco hijos, no dejar, a la unicornio, como madre luchona, y tener tiempo, para ir de aventuras, si eso no es un superpoder, yo no sé, que es, lamentablemente, Jake, es débil, a los directores, de doblaje, quienes son capaces, de absorber, toda su energía, fiestera, ahora que están de moda, de nuevo, los Animaniacs, por qué no recordar, otra famosa serie, que salió, de la alianza, de Steven Spielberg, y Warner, fenomenoide, o Freaksoid, en inglés, en este show, se cuenta la historia, de Dexter, quien es un genio, con su máquina audaz, fue al mundo cibernético, por un gran error casual, se convirtió, en fenomenoide, el más loco del mundo, contra los criminales, locuras a granel, allá va viajando, mi cédula de identidad, bueno, este muchacho, puede volverse, en literal energía, para viajar, por el mundo virtual, y eléctrico, y tal como dicen, las leyes de la física, la energía, no se crea, ni se destruye, solo, se transforma, recalco, recalco, el, ni, se, destruye, que puede ser, más indestructible, que lo que no se puede destruir, no lo digo yo, lo dice la ciencia, literalmente, tal vez en la fecha de publicación original, de fenomenoide, 1995, los computadores, no eran tan poderosos, ni el internet, tan prominente, pero ahora, donde necesitamos internet, prácticamente, para todo, tiene el poder total, en nuestro modelo de vida actual, sin mencionar, que gracias a sus poderes, se puede escapar, de cualquier peligro, refugiándose, en cualquier objeto electrónico, desde un disquete, hasta la play 5, que cara, nuevamente, estos dispositivos, no eran tan prominentes, en aquellas épocas, pero ahora, ya no tengo idea, que tiene chips, o no, y lo digo en serio, es atemorizante, por todo esto y más, fenomenoide, merece estar, en segundo lugar, pero entonces, que poder, que fuerza sobrenatural, puede estar, en el primer lugar, pues unos personajes, con una resistencia, y regeneración, tan absurdas, que harían sentir a Cell, el verdadero terror, dos objetos inamovibles, y fuerzas imparables, al mismo tiempo, una caricatura, tan legendaria, que 80 años después, siguen generando memes, de astronómica calidad, me refiero a nada más, ni nada menos, que Tom y Jerry, también poseen el poder, de la transformación, como los puestos anteriores, sus cuerpos, pueden resistir, lo más letales castigos, como si nada, y con sus poderes, de regeneración, tan avanzados, son capaces, de volver, a su estado original, en la siguiente escena, su resistencia, va más allá, de todo el límite, que tu mente, pueda entender, inclusive sobreviviendo, al más sórdido, de los venenos, y no solo eso, convierten, en un power up, aquella debilidad, a ver, dime, quien ser, puede transformar, su debilidad, en fortaleza, en un instante, llora superman, todo esto, combinado, con el poder supremo, el poder, de la resurrección, por todo esto, y más, este imbatible dúo, merece estar, en primer lugar, aunque también, son débiles, a la amornita, como todos nosotros, que pena, fue pensar, que yo te podría, gustar, si te ha gustado, este video, me encantaría, que me dejaras, un me gusta, una suscripción, y aprietes la campanita, para que sepas, cuando suba, el siguiente video, sígueme en mis redes sociales, abajo en la descripción, y en el comentario fijado, muchas gracias, por ver hasta el final, y me despido, adiós, y me despido,